Hola, te saludo desde el nuevo Matuplex. Las cámaras de videovigilancia o de seguridad de repente pueden ser fácil o difíciles de usar. Te invito a conocer esta, porque se ve que está muy fácil. Así es, esta firma se llama IMO, o IMO, como quieras tú decirle. Es una compañía de origen chino que es muy grande. Y te platico todo esto porque siempre es importante saber de dónde vienen las cosas. Esta compañía se dedica a fabricar todo tipo de dispositivos, de videovigilancia, seguridad, etc. Y acaban, bueno, hace poco tiempo, relanzaron, digamos, le cambiaron el nombre que tenía anteriormente a la división de productos de consumo y relanzaron con esta marca que es IMO, o IMO, como tú quieras decirle, en español, en inglés, en francés, en alemán. Se escribe IMO, y bueno, esta es uno de los modelos de varios modelos que tienen. Esta es la Ranger 2, una cámara de videovigilancia que la verdad es que tiene algunas características, pero lo interesante aquí es que el software que acompaña a la cámara, que es pieza fundamental, está muy bien desarrollado, muy bien logrado. He probado yo cámaras de otras marcas, por supuesto, de otros orígenes, y el software deja mucho que desear. Está ahí medio traducido, ahí 2, 3, funciona de repente, en fin, no está muy bien pulido. Este se ve que sí le echaron bastantes horas de programación y está muy bien. Bueno, vamos a ver primero qué viene en la caja, ¿no? Esa es la parte fundamental. Primero qué viene, pues nada, un soporte ahí para la cámara. Aquí está la cámara, ¿sí? Está compacta. Vamos a ver cuánto mide de alto para que tengas tú una idea. Son más o menos 11 centímetros y de ancho son unos 8 centímetros. Es nada más una referencia para ver cuánto mide esta cámara. Los puertos ahorita los vamos a ver. ¿Qué más viene dentro de la caja? Bueno, viene un manualito, manual del usuario, póliza de garantía. Muy importante la póliza de garantía. Siempre cuídala porque es la diferencia entre que te la cambien por una nueva o no, dependiendo. ¿Qué más hay aquí adentro? Vamos a ver qué sale. Aquí está ya, ok. Por supuesto, el cubo, cargador, eliminador, como quieras llamarle. Lo que va a la corriente, viene una base que con esta base puedes tú instalar la cámara en una pared, ¿no? La puedes poner así, la puedes poner así o simplemente colocarla así como tú quieras con esta base. Esto lo fijas en la pared. Vienen inclusive los tornillos y taquetes para que no digas que no pudiste, nada más un taladro y ya. Viene esto que es fundamental, que es una guía para saber dónde hacer los hoyos, ¿no? Porque si no, ya sabes, te quedan chuecos, con esto no hay bronca. Esto lo pones en la pared, perforas con un taladro, una broca del tamaño adecuado para estos tornillos y listo, ya lo instalaste. No tienes que ser experto en instalaciones, ya que está esto fijo en la pared, este pedacito. Más o menos que está fijo ahí, simplemente vas a girarla. Ahí está, eso es como, esto va pegado a la pared, obviamente. Y simplemente lo giras para quitarlo y ya lo atoré, obviamente. Ahí está. Esto no lo vas a estar moviendo, lo pones y lo dejas fijo. Muy bien. ¿Qué más viene? Bueno, está esto que es el cable para conectar la cámara, que es micro USB a la corriente. Vamos a ver qué tan largo está el cable. Luego es un problema la longitud del cable porque finalmente no hay un contacto junto a la cámara, donde la quieres poner, etc. Entonces, bueno, y más o menos voy a usar el tantiómetro para ver cuánto mide este cable. Aproximadamente, es más, mira, vamos a hacer un asunto de ingeniero, ¿no? O sea, ahí está en cuatro, ¿no? Entonces, aquí está la regla. Son 30, son como 5, 2 metros. Más o menos, más o menos 2 metros aquí con el tantiómetro. Ok, entonces, bueno, algunas de las características principales de la cámara son las siguientes. Tiene, por supuesto, un micrófono integrado para que puedas escuchar lo que hay en la habitación. Una ranura para la tarjeta micro SD, que vas a poder grabar ahí la imagen o vas a poder usar la nube. Ahorita vamos a verlo. Tiene un botón de reset. También, cuando se necesita resetear, pues la reseteas. Tiene también, por supuesto, un puerto Ethernet. Estas cámaras tienen la gran ventaja y la gran versatilidad que funcionan vía Wi-Fi. No, obviamente, pero bueno, si quieres tú dejarla para siempre conectada, así por los siglos de los siglos, le pones un cable Ethernet que va a tu roteador, a tu switch y te olvidas. Yo soy fan de los cables Ethernet. Cuando se puede poner, usa un cable, ¿no? Digo, si se puede y está a la mano. ¿Qué otras cosas hay por aquí? Básicamente es lo que viene en esto. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, y vas a ver en tu pantalla, es que voy a descargar la aplicación de IMO o IMO para echarla a andar. Vamos a ver qué tanto hace, qué no hace las funciones. Como puedes ver, yo ahora estoy girando aquí un poco a fuerza. Se sienten como los engranitos, porque es una cámara que tiene muchas funciones. Mira, vamos a ver lo del software para que veas cómo está este asunto. Muy bien, ahí como estoy viendo la pantalla, ya tengo aquí el software. Yo uso los teléfonos en inglés. Vas a verlo en inglés, pero bueno, finalmente es una deficiencia que tengo, porque cuando salió todo esto hace muchos años, pues no había un español y me acostumbré al inglés y le entiendo en inglés. Y bueno, pero por supuesto, puedes ponerle bien lo que tú quieras. Ya tienes el software. Hay que abrir una cuenta, registrarte. Es muy fácil. La vas a usar todo el tiempo que tengas tu producto. Ya la conecté. Ahí se ve, está parpadeando ese foquito. Casi no se ve un foquito verde. Ahí está parpadeando. Y lo que voy a hacer es ahora agregar un producto. Entonces le doy aquí en la esquina superior derecha. Le doy más. Y lo que me pide es que escanee este código que está aquí abajo. Listo. Ya lo escaneó. Y me dice que es una Ranger 2, el número de serie. Siguiente. Que la conecte, pues ya la había conectado. Siguiente. Y ahora me pide un password para la cámara. Está muy interesante. Cada producto que tú, aunque aparte este es un sistema de seguridad. No es nada más la pura cámara, lo que ofrece IMO. Entonces le voy a poner un password para esta cámara, que el password es Javier. ¿No? Así, muy fácil. Siguiente. Ok. Por favor, confirma que la luz verde está flasheando de forma lenta. Ahí está. Si lo puedes notar. Le damos siguiente. Y ahora dice que le suba el volumen del teléfono. Porque va a ser un ruidito. Unos grillitos. Ok. Me dice que hubo un problema. O sea, me pregunta qué está pasando. Está apagando la luz verde. Ahí está. Y me dice... Ah, perdón. Es que por no leer, güey. Por no leer. Chihuahuas. Me pedí aquí que le ponga el password del router. Ahora sí. Ay, por ir rapidito. Ahí está. Next. Ahora sí. Está el chicharito otra vez funcionando. Y ya le va a pasar el password del router a la que se va a conectar esta cámara. De forma... Ya acabó. Pues sí, güey. Si lees las instrucciones, es más fácil. Si no lees, pues no. Conectándolo a la nube. Vamos a hablar de la nube. Es importante dos cosas. Uno. Tú puedes, por supuesto, usar tu tarjeta micro SD para grabar ahí tu video. Depende de qué tamaño de la tarjeta graba tanto tiempo o tantos días de video. Yo, la verdad, prefiero la nube. Cuesta. Mucho o poco, no sé, pero cuesta. Por ahí te puedes meter a la página y checar los precios. Pero bueno, yo prefiero que esté en la nube almacenado. Porque así no tengo que ocuparme de cambiar la tarjeta con el tiempo. Bueno, no la tengo que cambiar. Va borrando. Pero, en fin. Yo lo prefiero así. Tú como quieras, obviamente. Ya, ya lo añadió satisfactoriamente. Y este vamos a decirle que está en el Matuk. Plex. Don. Lo está acabando de configurar. Y aquí lo que te decía. Aquí te ofrece el sistema. Siete días de prueba gratis de la nube. Luego así que ahorita no lo quiero. Y listo. Está empezando a funcionar la cámara. Y como puedes ver. Ah, dice que hay un. Ah, a ver, ojo. Mucho ojo, amigos. Dice que hay un update del firmware. De lo que está en el software que está dentro de la cámara. Que optimiza la tarjeta SD. Mejora las conexiones de la red, etc. Voy a decirle que sí. Le haga el update. Start. Ok. Esto puede parecer como que. No, luego lo hago. No. No, por favor, no. Cuando hay un nuevo software para el hardware. Aplícalo. Es fundamental que lo apliques. Porque así es como ganas en mejoras. Y en este caso. Esto que se conecta a la nube. A internet. Todo. Igual ganas en seguridad. Siempre aplica. Es rápido. Mira, ya acabó. Es una vez y ya, hombre. Tampoco son tres días. Es como en tu compu. Si Windows o el Mac o eso. Lo que tú quieras. Te dice. Hay un nuevo. Una nueva versión que arregla estos problemas. Quiero suponer. Porque estás viendo este canal. Que le das que sí. Y te esperas. A que actualice. Si no. Cuéntaselo a quien más confianza le tengas. Ok. Está ya. Va acabando. 71%. Y ahorita regresamos. Listo. Ya acabó. Ahí está. Está dando el volteón. Porque está. Digamos que da todo el giro. Para saber. O buscar. Finalmente. Donde está el eje principal. Donde está. En los cero grados. Porque esta cámara. Da vuelta. Para izquierda y derecha. Y para arriba y para abajo. Entonces está conectando. Ahorita va a acabar de conectarse. Está prendido el foco verde. Y ahí estoy. Uy. Uy. Se que espantan. Ok. Aquí estoy. Aquí puedes ver. Mi lindo rostro. Si te fijas. Es una cámara HD. Tú puedes grabar en HD o en SD. Ahí abajo está prendido. La indicación. De SD. Voy a poner en HD. Ya me veo mucho mejor. Ya se ve. Mi calva ya refleja más. Porque esto es HD. Y esto es SD. No se nota tanto aquí. Porque finalmente está muy cerca. Y es un solo objeto. Pero en una toma más amplia. Se va a notar más. Bueno. Ahí está la cámara. ¿Sí? Ahora. ¿Qué se puede hacer? Puedes tomar una foto de lo que está pasando. ¿Sí? Ya. Toma una foto. Ahí la graba en tu carrete. Puedes hablarle. Voy a hablar. Se va a viciar. Voy a volar. Hola. Ya. Puedes grabar un cacho del video que tú quieras. Entonces aquí le pones grabar. Y en ese momento está grabando. Pero en tu teléfono. O sea, localmente está grabando. Ya le paré. Y tiene esto que es el movimiento de la cámara. Entonces vas a ver aquí en la imagen del teléfono. Cómo puedo subirla. Puedo bajarla. Ahí está. De forma la imagen. Porque el lente es como ojo de pescado. La puedo poner a la derecha. Bueno, a la izquierda, perdón. O a la derecha. Entonces, bueno. Eso es lo que hace. Porque tú puedes, por supuesto. La idea es que pongas la cámara para que esté en un punto, digamos. Donde dé una panorámica de lo que tú quieres revisar. Y con esto, pues ya finalmente puedes mover todo esto. Muy bien. Puedes pausar, por supuesto. Pero hay otra. En donde tú puedes aquí, por ejemplo. Si tienes cuatro cámaras. O dos cámaras. O seis cámaras. Aquí puedes verlas todas en conjunto. Aquí nada más hay una cámara conectada. Es lo que puedes ver. Y aquí tienes. Puedes prender y apagar. Que se oiga lo que está escuchando la cámara. El micrófono de la cámara. Y con esto puedes voltearlo. Para tener una imagen. O sea, lo pone apaisado. Para poder ver de forma más amplia la imagen. Y bueno, básicamente eso. Ahora, vamos rápidamente a revisar las características y la configuración del equipo. Ahí está la cámara Matuplex. El firmware. La versión. Las características que yo te acabo de comentar aquí. Ahora, notificaciones. Importante. Si tú pones una cámara en un celular y nunca la has puesto. Y le pones que detecte el movimiento. A cada rato va a estar notificando. Pum, pum, pum. Igual no está tan padre. Pero bueno. Si quieres ponerlo, lo dejas. Y también te pone mandarte mensajes con imágenes. Puedes apagar la cámara. Puedes hacerla offline. Tiene una función con inteligencia artificial. No detecta humanos. Si pasa un perro, no lo va a detectar. Te cuenta las patas y ya con eso. No, no es cierto. Hace un análisis con inteligencia artificial. Y si pasa un animal o un perro o un objeto X. O un objeto no identificado. Pues ahí no lo va a detectar. Tiene el Smart Tracking. ¿Eso qué es? Que una vez que enfoca una persona, lo va a seguir. Mira. ¿Qué tan sensible quieres que sea la detención de movimiento? Si pasa una hormiga y quieres que te avise. Ahí lo pones. Si no. Bueno. Pues lo dejas un poco más leve. Para que no te esté mandando alertas todo el tiempo. Depende de dónde pongas la cámara. ¿Ok? Esta función está muy padre. Yo quiero aquí que detecte nada más. Por ejemplo. Esta parte de acá. Porque aquí es donde está lo que yo quiero. La puerta de mi casa. La ventana o algo. Yo le puedo decir. Nada más fíjate cuando haya movimiento ahí. Vas a ver todo. Pero te va a avisar cuando haya movimiento ahí. Lo cual está padre. ¿Ok? Entonces bueno. Voy a regresarme. No quiero eso. Quiero salirme. Ok. Otras características. Vamos a irnos para acá abajo. Abnormal Sound Alarm. Cuando oye un escándalo. Un tal vez. No sé. Está lloviendo. Hay muchos truenos. Es un ejemplo. O si oye un golpazo o algo. Te va a avisar. Si escucha algo fuera de lo común. Seguramente toma el nivel de decibeles que está constantemente o todo el tiempo en donde está la cámara. Y de repente sube mucho el decibel y te va a avisar. ¿Ok? Están las opciones de almacenamiento en la nube. La opción de local storage que es en la propia cámara. Ahora. Esta función. Ahorita vamos a verla. El camera shielding. Ahorita vamos a verla en la cámara. El micrófono lo puedes apagar o prender como tú quieras. Puedes cambiar el nivel de inscripción a la imagen. Puedes compartir. Es muy importante compartir esta cámara con tu familia. Con tus colegas de trabajo. Con quien tú quieras. Aquí la compartes. Ellos tienen por supuesto que tener la aplicación. Y tú le das permiso. Esto del camera shielding es maravilloso. ¿Por qué? Porque mira. Voy a acercar la cámara aquí. Voy a apretarle o voy a activar el shield. ¿Qué hace? Lo siguiente. Esconde la cámara. Entonces cuando está el shield activo. Esconde la cámara. No te va a ver la cámara. Ahora físicamente baja el lente. Voy a quitárselo para que veas. Ahí está. Ahorita está shieldeada como diríamos. Y ya lo activé. Pues suponte que estás en tu casa. En una reunión. O no sé. O pues cualquier situación. Donde no quieres que nadie te vea. Que la cámara no te vea por ningún motivo. Porque se te olvidó que la compartiste. Pues le pones ahí camera shield. O shielding. Y finalmente deja de compartir la imagen. Porque físicamente baja la cámara y la esconde. Entonces bueno. Esas son las principales características de esta cámara. Que es la Ranger 2. Hay más opciones. También tiene por supuesto visión nocturna. Entonces aquí yo puedo. Por ejemplo. Decirle que apague el foquito. Ahí está el foco verde prendido. Puedo decirle apaga el foco. Para que aparezca que la cámara está apagada. Entonces así. La gente que pasa. No se va a dar cuenta. O prende el foquito. Como yo quiera. Puedo flipear la imagen. ¿Eso para qué es? Flipear no existe. Pero si tú pones la cámara así. Pues va a tomar la imagen así. Si la montas la cámara en un techo. Pues tienes que hacer que la imagen gire 180 grados. Para que tú la veas bien. Y no te tuerces el cuello. Ni mucho menos. Y aquí lo interesante va a ser usarla. Voy a ponerla aquí. Voy a panearla. Ya me detectó. Ya vio que estoy hablando. Ya vio que soy matuk. Y digo. A ver este güey. Lo quiero ver. Lo quiero ver. Ahí está. Lo estoy viendo. Lo estoy viendo. Ok. Sale. Vamos a hacerlo un poco más para arriba. Todo el tiempo estaba en HD. Entonces bueno. Eso es importante. Tú la puedes poner en SD. Y SD o HD. Pues depende. Que necesites. Cuánta detalle necesites ver. Y también depende cuánto espacio quieres ocupar. El almacenamiento. HD ocupa más. Digo. O sea. Es muy normal. ¿No? Entonces bueno. Este es el software. Ya lo viste. Aquí tú puedes tener. Acá está. Ya lo encontré. Chihuahuas. Este asunto de ocultar la cámara. Aparece también aquí. En esta pantalla. Que estás viendo. Que es como la pantalla principal. En donde están todos tus dispositivos. Entonces aquí la voy a shieldear. Ahí está. La de shieldeo. Ok. Es que ya la había visto. Pero no me acordaba en dónde. Ya si te metes a la cámara. Que es lo que voy a hacer yo ahorita. Ahí no está la opción de shield. Está antes. Entonces bueno. Aquí lo importante. Es que tú puedes tener acá. Dos. Tres cámaras. Cuatro cámaras. Cinco cámaras. Y pues ahí sin problema. Ahora. No nada más cámaras. Y MOU también tiene otros productos interesantes. Que igual luego los revisamos. Tiene detectores de movimiento. Tiene una cámara con una sirena. Con una alerta. ¿Esa para qué? Esa es para exteriores normalmente. Entonces suponte que tienes tú una cámara. En función es parecida a esta. Pero tú la configuras para que si de dos de la mañana a seis de la mañana. A la hora que tú quieras. Detecta movimiento de un humano. Suena una alarma. Para que el humano seguramente es una rata. Le dé miedo. Y por lo menos diga. Uy uy qué hago ¿no? Pero bueno. Eso es ya. Depende de dónde te encuentras. Pero bueno. Finalmente esas son un poco las funciones principales. De esta que es la Ranger 2. Sé que hay más cámaras. Por supuesto. Hay más opciones en el mercado. Esta me la mandaron. Me gustó. Las venden en todos lados. Inclusive en Amazon hay una tienda. Este. El precio yo creo que está razonable. Si quieres. Ahí dejo. Iba a decir Swipe Pop. No. 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 Aquí no hay Swipe Pop. Dejo una liga en la descripción. Si quieres verlas. No conozco más allá la marca. No la conocía. Tengo aquí varios productos. Que igual luego hago otro video de otras cosas. Pero bueno. Las cámaras. Creo que es lo que más llama la atención. Me gustó mucho el software. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque el nivel de desarrollo del software que acompaña un producto. En este caso de hardware. Me dice mucho de la compañía. Me dice mucho que le metieron muchas horas. Que lo estuvieron puliendo muchísimo. Porque he probado otras cámaras. Casi casi sin marca. Que el software es para llorar. Aquí este funciona bien. Voy a dejarla instalada aquí en el Matuplex. Para que me esté monitoreando mi cara. Que no tengo nada que monitorear. Y bueno. Pues mando tus comentarios. ¿Sabes qué te pareció esta? Que es la IMO Ranger 2. De esta firma. Esta me va a ser muy fácil. Vamos a cerrarla como si estuviera. Ahí está. Ahora sí. Llame ya. No, no, no. La verdad es que está buena. Está buena. Me gustó. No tengo yo nada que monitorear. Pero bueno. Si algún día compro una. Ah, bueno. Esta es para interiores. Ojo. Hay para exteriores. Pero bueno. Ya hablé yo mucho. Ahora lo que sigue. Es que tú. Le des like a este video. Te suscribas a este canal. En el nuevo Matuplex. Y por supuesto. Me recomiendes. Gracias. Bye.